Bueno, muchas gracias señor Presidente. Mientras el diputado Presti hace esfuerzos por querer presentarnos esta reforma, quiero aclarar que él debería haber dicho que hoy todos estamos un poquito peor en la ciudad de Buenos Aires, todos los que habitan, todos los que transitan, y que su gobierno está haciendo muchos esfuerzos para eso. Un poquito peor, un poquito más inseguros. En el día de ayer, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal al cual nadie le corrió traslado, pero en otra gran muestra de falta de independencia también se presentaron todos a apelar el fallo con el cual conseguimos que en la ciudad de Buenos Aires se declare inconstitucional e inaplicable la resolución fusiladora de Patricia Bullrich. Ese es el esfuerzo que pone el gobierno de la ciudad. Y después viene y nos dice que el problema son los cuidacoches y otras cosas. ¿Y sabe por qué lo menciono, señor Presidente? Porque ayer, algunos diarios también a propósito de esto, sacaban a la luz un caso terrible que va a pasar a ser moneda corriente. En 2016, dos prefectos creyeron por su olfato, olfato lombrosiano, que un hombre que venía con su nenita caminando de pescar era un narco y lo fusilaron. Ahora esos dos prefectos, en virtud del protocolo de Patricia Bullrich, están pidiendo su impunidad. Entonces cuando apelan estos fallos, cuando pugnan porque en la ciudad de Buenos Aires se aplique esa norma terrible que sancionó Patricia Bullrich a su sola voluntad y violando toda la legislación vigente, están haciendo que casos como los de estos dos prefectos se multipliquen. Claro que no ponen el mismo interés, ni recorren los canales de televisión, como sí lo hacen con el protocolo de Bullrich, para hablar, para explicar cómo puede ser que en Mataderos haya muerto Mariana Ramos en el incendio de un taller clandestino. Esas vidas no valen lo mismo, esas vidas no les importan, que sigan muriendo pibes y pibas en los talleres porque total ellos están vendiendo humo por televisión. Y señor Presidente, creemos, ya estamos casi convencidos a esta altura del año, en estas últimas sesiones, que un espíritu napoleónico codificador se ha apoderado del jefe de gobierno de la ciudad, ya no queda otra, porque este año no le quedó código por modificar. Lo único que le pedimos, señor Presidente, para el año que viene es que traten de ser un poco más prolijos, porque se discute una cosa en la tele y lo que venden por televisión es un discurso, otro en las comisiones y otro es el proyecto que se trata acá. Entonces es imposible, nos ha sido imposible a la oposición saber qué es lo que vamos a discutir cuando nos sentamos en el recinto. Así que el espíritu napoleónico, el animus legislandi que se ha apoderado del jefe de gobierno no se lo cuestionamos, solo le pedimos que al menos nos den un poco de espacio para poder saber qué es lo que discutimos. Creo que es algo elemental. Para pasar a esta reforma, como se señalaba recién, han utilizado dos grandes argumentos. El primero, que bien desarrollaba mi compañero del frente de izquierda, Gabriel Solano, es poner como los grandes problemas de la ciudad a los cuidacoches y limpia vidrios. Ahora, si miramos las estadísticas oficiales de la ciudad, dicen que las contravenciones que se realizan relacionadas con estas actividades, solo alcanzan el 8% de las contravenciones. Entonces, acá tiene una gran contradicción, por cómo, si este es el gran problema que tienen, cómo puede ser que solamente el 8% de las contravenciones en todo el último periodo tienen que ver con esta actividad. Y cuando vemos los números, y ya lo hemos denunciado en este recinto, la enorme mayoría de las contravenciones tienen que ver con el trabajo informal realizado en la vía pública. Quiere decir que lo que se persigue verdaderamente con el código contravencional es lo que cada día crece más, que es la venta ambulante, es la venta de objetos, de productos, de alimentación, de aquellos que intentan ganarse la vida como pueden, y que ustedes persiguen, porque en realidad lo que están tratando de hacer es ocultar que en la ciudad de Buenos Aires cada día crece más la pobreza y la precariedad laboral. Entonces, me parece sumamente peligroso que aquellos que dirigen los clubes de fútbol nos vengan a decir que son ellos los que van a terminar con los cuidacoches en los espectáculos públicos. Nadie, nadie que tenga un poquitito de calle en la ciudad de Buenos Aires les puede creer eso, porque saben cómo se organizan los espectáculos públicos y no sólo se organiza el interior, sino que también se organiza el exterior. Y lo que es más peligroso, es que todo esto se lo quiera tapar diciendo que se va a combatir las mafias. Es muy peligroso, porque la palabra mafia hace que uno diga, bueno, yo quiero estar contra las mafias, pero este código contravencional muy lejos está de eso. Miran, hay un ejemplo que me llamó mucho la atención de estos días, y tuve oportunidad hasta en un canal de televisión discutirlo con el propio abogado involucrado en el caso. La inefable fiscal de esta ciudad, Celsa Ramírez, que nunca jamás le niega nada al gobierno, llegó a procesar a los trabajadores del subte por asociación ilícita. Algunos de los que estamos acá hemos estado en esa audiencia que fue realmente patética. ¿Cómo se ingresa a esa asociación ilícita? Afiliándose al sindicato, así como lo escucha. Usted va, se afilia al sindicato, a la GTC, y pasa a ser parte de una asociación ilícita cuyo objetivo es cometer una serie de delitos indeterminados. Así solito. Ahora, mire qué casualidad. Cuando alguien apedrea el colectivo en el cual se transportan los jugadores de Boca, es una persona que no pudo contener su impulso y que tiró una piedrita, que lo pensó solo en su casa, que nadie le liberó la zona, que él vio un justito, un huequito por donde la piedrita entraba, en la ventanilla del colectivo, y la arrojó. ¿Y saben qué? Ya está terminado. Ya lo procesaron, lo juzgaron, arregló una pena para poder irse a la casa y cuestión terminada. La otra causa sigue. La de asociación ilícita del subte sigue. El señor de la piedrita no. Porque es alguien que se le ocurrió, vi el momento, no pude contener el impulso y la tiré. Yo no sé si es verdad, es mentira. Lo que digo es que no se investigó dos minutos. Se hizo un acuerdo con la fiscalía, se llegó a un juicio abreviado, se arregló la pena y asunto terminado. Cuando nadie más investiga la cuestión, al menos le tendría que dar un poquito de vergüenza que así esto sea presentado por televisión. Un poquito de vergüenza, nada más. Entonces aquellos que hoy nos dicen que con este código van a combatir las mafias, le digo que este código va a ir a parar a las manos de las Celsas Ramírez, que lo van a aplicar con este criterio con el cual están persiguiendo a los trabajadores del subte y considerando los otros hechos como hechos aislados. Creo que la otra excusa es también sumamente peligrosa, porque la otra excusa es usar a las mujeres. No se usan a las mujeres. Incluso hoy veo que se ponen cartelitos, mira cómo nos ponemos. Piénsenlo, piénsenlo, piensen en poner esos carteles, porque tal vez los hacen desde un lugar publicitario y seguramente no sienten nada de lo que sentimos nosotras. Porque nosotras decimos no en nuestro nombre, no en nuestro nombre. Ninguna mujer que luche por sus derechos puede luchar por delitos con perspectiva de género. Esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha no es por delitos con perspectiva de género. Tenemos decenas de medidas que venimos planteando, que venimos peleando, que plantea el colectivo ni una menos, que hemos planteado yo misma con el diputado nacional Nicolás del Caño, hemos peleado mucho, porque se trata en el Congreso un plan integral contra la violencia machista. No se pone ni en el temario. Entonces, ustedes, como los senadores ayer que votaron, muchos de los que se ponían el cartelito, miren cómo nos ponemos, votaron la ley de blanqueo que contenía dentro de ella una ley que condena a las mujeres a ser pensionadas y ya no más jubiladas. Entonces, los que votan contra las mujeres, los que votan la ley que deja a las enfermeras fuera del estatuto profesional, los que votan la ley de Unicaba, y hoy recordamos a Débora en esta sesión y nos ponemos todos de pie y hacemos un minuto de silencio a Débora Cosac, sí podemos decir, nosotros, nosotros, nosotras, las que acompañamos esa lucha, miren cómo nos ponemos. Los que votan esas leyes, no. No se puede votar contra las jubiladas y decir, miren cómo nos ponemos. No se puede votar porque sigamos muriendo en abortos clandestinos y decir, ay, miren cómo nos ponemos. No se puede, señor Presidente. No se puede. Nosotras no luchamos, como dije, por delitos con perspectiva de género, nosotras luchamos por nuestros derechos. Y alguna de nosotras incluso, luchamos por terminar con este sistema capitalista que amplifica y reproduce el patriarcado. Porque el patriarcado no se va a caer, lo vamos a tirar. Y para eso nos organizamos cada día, para tirar abajo el patriarcado. ¿Y saben qué pasa cuando nos organizamos y salimos a la calle? Nos persiguen. Y el código apunta a aumentar esa persecución. Las contravenciones por ruidos molestos no solo siguen afectando a los artistas callejeros porque exigen habilitaciones que el artista que sale a ganarse un mango en general no tiene. Lo sigue afectando a los artistas callejeros con la actual redacción. Si no porque nos lo pueden aplicar a quienes hacemos también actividades políticas. Entonces cuando las mujeres salimos a la calle nos persiguen y no queremos que en nuestro nombre voten este código. Las pegatinas de afiches. Terrible. Lo que se va a probar hoy es terrible. Miren, ¿saben por qué es terrible ante todo? Porque el gobierno de la ciudad que confunde los colores de la ciudad con el color del partido gobernante, no todo amarillo, por suerte los compañeros en Francia han reivindicado un poco el color, ¿no? Nos podemos volver a poner el amarillo en homenaje a los chalecos amarillos. Por suerte. 1.600 millones se gastan anualmente en publicidad oficial. ¿Saben cuántas carteleras nos dan a la oposición para que hagamos campaña? Cuatro, cinco. Una en Mataderos, otra en Recoleta y con suerte una en más de Liniers. Ah, claro. Pero si pegamos afiches nos van a aplicar este código. Pero ustedes tienen 1.600 millones que usan discricionalmente. Más lo que reciben de los aportantes truchos. Más lo que reciben, sí, de los aportantes truchos. Porque soy querellante en esa causa, si quieren lo charlamos. Lo que reciben de los aportantes truchos, de lo que quieren recibir por los empresarios. Por eso están apurados que en el Senado y en diputados le aprueban la ley de financiamiento de los partidos políticos para blanquear lo que reciben todos los días. Más los 1.600 millones que usan del Estado. Entonces yo saldría a hacer una encuesta por la ciudad a preguntar, ¿usted qué opina? ¿Qué perjudica más al erario público? ¿Los afiches del frente de izquierda o de quien sea de la oposición que pega en una pared o los 1.600 que se gasta el gobierno de la ciudad diciendo que es publicidad oficial y es en verdad publicidad de campaña? ¿Por qué no hacemos una encuesta sobre eso? Que a Durán Barba le gustan tanto las encuestas. ¿Por qué no hacemos una sobre eso y vemos si el pueblo de la ciudad de Buenos Aires considera que hay que gastar 1.600 millones anuales en esto? Y esto, señor Presidente, tiene una gravedad que se ha incrementado en los últimos días. Mi partido, el PTS, en el frente de izquierda recibió aproximadamente 200 faltas, multas millonarias, que llegan hasta la amenaza de inhabilitación. Sé también que a otros partidos le ha llegado, le ha llegado al Frente para la Victoria, le ha llegado a evolución, espero que también todos lo denuncien porque es claramente persecutorio lo que están haciendo. El otro día denuncié en las redes sociales un ejemplo porque ya de tan ridículo da risa. Alguien pintó en una parada de un colectivo fuera el FMI. Parece que el funcionario de turno dijo, ¿y esto quién se lo cargo? Porque no tenía firma. Entonces algún jefe iluminado le dijo, ¿y al frente de izquierda? Porque ellos son los que dicen que se vaya el FMI. Entonces nos llega de una pintada sin firma ni aclaración alguna, en una parada de colectivo, un acta contravencional donde nos quieren cobrar a nosotros una multa por una pintada sin firma que dice fuera el FMI. Sí, yo estoy contra el FMI, no sé si esa pintada la hizo alguien de mi partido. Esas son las que están llegando. Les aclaro, para los que se ponen, mirá cómo nos ponemos. Nos llegaron un montón de faltas, un montón de faltas por haber ensuciado el espacio público con fotos de papelitos en el piso después de las marchas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo se relaciona el papelito con mi partido? ¿Saben que marcharon miles y miles de pibas, de mujeres que no eran de ningún partido? ¿Que fue una movilización absolutamente masiva? Sí, y nosotros las acompañamos, somos parte y vamos a seguir siéndolo. Pero ese sistema es absolutamente persecutorio porque nos quieren castigar con los afiches, que es lo que se va a votar hoy, y a la par ya lo están instrumentando por esta vía con las faltas. Más de 200 actas de falta en los últimos días. Adivinen a quién persigue la justicia y a quién le da la razón, ¿no? Piénsenlo, Conce Vasco, Selsa Ramírez y toda esa gente. Señor Presidente, el último aspecto que quería denunciar es igualmente grave, ya se mencionó también, que es el de las denuncias anónimas. El diputado Presti mencionó videos que circulan, seguro que vio el de un policía robándole a un supermercado chino. Una vergüenza. Ha dado origen a un cantito, en alguna de las comisarías en la que me he ido a manifestar por la libertad de los trabajadores del astillero, de la poderosa, no recuerdo, de los senegaleses. Ha dado lugar a un original cantito que se le canta a la policía, que es, al chino no se roba. Y lo cantamos, al chino no se roba. Esa policía es la que le están dando el poder de armar denuncias en el anonimato. Imagínense si el dueño de ese supermercado, del mercadito, hace la denuncia, vino alguien y me robó, y era un policía, porque está en el video. Pero, ah, no, dice, yo tengo la denuncia anónima, yo fui a buscar lo que creía que había que incautar porque me hicieron una denuncia anónima. Da lugar a cualquier tipo de payasada, a cualquier tipo de arbitrariedad, y a cosas muy serias, como cada vez que se permite actuar en el anonimato. ¿Quién va a comprobar si es verdad la denuncia, si la armó la policía, o si está cubriendo su propio accionar? Lo discutimos acá, cuando habilitaron el cuerpo de buchones pago para la policía. ¿Se acuerdan? Perdón, diputada, le pido si puedo ir cerrando, ya está excedida en el tiempo. Gracias. Yo estoy excedida en el tiempo, pero la verdad que hay otros que están excedidos en las normas represivas. Hemos tenido todo un año de represión. De represión a la calle, de represión a la pobreza, y de represión a la protesta, señor presidente. Esos policías le armaron causas a los senegaleses, le armaron causas a los trabajadores del astillero Río Santiago, mirando desde la sala de situación a quién había que seguir. Por eso ese día se persiguió especialmente a los trabajadores del astillero que vieron reclamando por su fuente de trabajo, y a los compañeros de la poderosa. Se decidió deliberadamente, lo tenemos demostrado en la causa, pero sabe que eso no se investiga. Nuestro apoderado fue detenido por policías de la ciudad hace unos días porque quiso preguntar por qué se llevaban 25 handys de nuestra organización, lo detuvieron a él por un delito increíble, diciendo que era parte de un golpe de Estado que supuestamente se desarrolló ese día cuando estaba la movilización por el G20. Artículo 227 del Código Penal. Y además dicen que es funcionario público, que ni siquiera lo es. Es decir, el mamarracho con el que actúa la policía de la ciudad, la arbitrariedad es total. Pero con este código se lo refuerza y además le dan la posibilidad de que todo esto lo hagan en el anonimato. Y cierro. Con este código pretenden blindar la pobreza, pretenden que no se note, pero eso no se puede hacer, no se puede tapar el sol con la mano. Creo que al revés, nuestra tarea es organizar y seguir peleando con todos esos que enfrentan este código contravencional. Muchas gracias, señor Presidente.